¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Seguimos festejando los 60 años del Citroën DS y en esta oportunidad hemos conseguido, de los pocos ejemplares que hay aquí en la Argentina, un ejemplar de la primera generación y uno de la segunda para que ustedes lo puedan conocer con más detalle. Antes de entrar en los detalles específicos del auto, obviamente podríamos repasar brevemente su historia, que es bastante interesante. Este auto, si bien fue lanzado en 1955, su gestación comenzó unos cuantos años antes, allá por 1938, momento en el cual Citroën ya estaba pensando en un reemplazo del Traction Avant, que era un vehículo también con muchísimos adelantos técnicos, había reunido lo mejor que había en la industria, pero bueno, era un auto caro. Lo que quería hacer Citroën, a través de Pierre Boulanger, que era el encargado de este proyecto, era llevar todos estos adelantos, digamos, a la mayor cantidad de gente posible, que el auto fuera realmente accesible, no un auto popular, pero sí un auto accesible a un gran número de personas. El proyecto se llamó Vecorta GD, o Vehicle a Gran Difusión, Vehículo de Gran Difusión, por lo cual la intención justamente era esa, llegar a muchísimas personas con un auto que tuviera tecnología de punta, tecnología que estaba reservada a vehículos muy costosos y por ende a muy pocas personas. La idea de la empresa era que el auto estuviera listo para 1940, pero obviamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el proyecto fue aplazado, se perdieron muchísimos años de desarrollo del auto, desarrollo que continuó recién en 1950, prácticamente se estuvo 10 años con el proyecto guardado y cuando se lo retomó, obviamente Europa no era la misma, había bastante retracción económica, Europa estaba saliendo de la Segunda Guerra, realmente los problemas que había en todos los países europeos y sobre todo problemas económicos eran muchísimos. Así todo, se conformó un equipo compuesto por André Lefebvre, que era ingeniero aeronáutico, un estilista italiano llamado Flaminio Bertone y un especialista en temas hidroneumáticos que era Paul Mallès, que fue el creador de este sistema. El auto estuvo listo para 1954, obviamente empezaron con bocetos que fueron cambiando la forma, y este estilista italiano, que además era escultor, fue el encargado de darle esta forma, que realmente era sumamente futurista, estaba muy despegada de los conceptos estilísticos que regían por aquel entonces, el auto estaba avanzado unos 15 años en cuanto a formas fácilmente, y además incorporaban muchos elementos pensados en la faceta aerodinámica, que eso también tiene una explicación y que también viene por el lado de la economía. Si bien el auto ya prácticamente estaba definido para 1954, se había pensado inicialmente en colocarle un motor de seis cilindros al DS. Los problemas económicos hicieron que ese motor de seis cilindros nunca llegara a desarrollarse, por lo cual tuvieron que utilizar un motor que ya tenía la firma, ayornándolo un poco, haciéndole algunos cambios, algunas mejoras, sobre todo en la parte de consumo de combustible, que era el mismo motor que estaba utilizando el Traction Avant. La misma disposición en el auto, con la caja delante, pero bueno, el motor, gracias a estas mejoras, y obviamente con un auto mucho más liviano y aerodinámico, terminaba siendo un motor relativamente apto para el auto, con unos consumos aceptables. Así que el auto recién pudo ser presentado para 1955, en el 42º Salón del Automóvil de París, y obviamente el auto tuvo muchísima aceptación. En los primeros 15 minutos, más de 700 pedidos fueron tomados por Citroën. Al finalizar el día, los pedidos para este auto eran 12.000, y al finalizar la muestra, que duró una semana, se habían vendido 80.000 ejemplares con el auto que aún no estaba en fabricación. Ya dijimos que el encargado fue el estilista y escultor italiano Flaminio Bertoni, quien definió las formas del auto. Sin embargo, también tuvo ayuda de Lefebvre, que era un especialista en temas aerodinámicos, trabajaba en la industria aeronáutica, y bueno, la idea primitiva del corte del auto es el del perfil alar. Tiene un borde de ataque adelante, y termina con una caída progresiva en la parte del remate del auto. Además, este auto incorpora definiciones o elementos estilísticos, que después se fueron repitiendo los autos con el paso del tiempo, pero que fueron utilizados por primera vez en estos DS. Como por ejemplo, los paragolpes, tanto el delantero como el trasero, estaban embutidos en la carrocería. Apenas se notaban, digamos, por contraste de materialidad y de color, que era un paragolpe, pero prácticamente estaba carenado. Las ruedas también estaban carenadas con tazas que tapaban los bulones, que las hacían bastante aerodinámicas, e incluso las ruedas traseras también estaban medias carenadas por la carrocería. Obviamente, por una cuestión de funcionalidad, las ruedas delanteras son las que giran. El carenado no podía abarcar también a las ruedas delanteras. Y después, por ejemplo, todo lo que es la superficie acristalada del auto, también está el ras, están carenados los goteros, que en esa época los goteros de los autos era un perfil en L que recorría todo el techo para que el agua de lluvia escurriera hacia atrás. Bueno, en este auto estaba carenado. Además de beneficiar la parte aerodinámica, bajar el consumo del auto, también disminuía muchísimo la insonoridad en el interior, en el habitáculo. Prácticamente no se escuchaban ruidos ni de agua, ni de lluvia, ni de viento. El auto estaba muy avanzado a su tiempo. Además, por ejemplo, como elemento de seguridad, incorpora por primera vez los faros elevados a la altura del techo, con lo que la visibilidad de los autos que venían por detrás era muchísimo mejor. También para ayudar a la aerodinamia, la estampa de la carrocería no tenía nervios, no tenía prácticamente pliegues, eran superficies lisas, continuas, donde el viento no hiciera turbulencia, incluso el diseño de las manijas. Todo estaba pensado para que el auto se deslizara a través del aire, como lo hace un avión, no tuviera superficies que impidieran el paso o que generaran flujo retorcido de aire. Además de todos estos beneficios y estas diferencias que tenía estilísticamente con los autos de la época, pensemos que este auto fue lanzado en el mismo tiempo en el que Peugeot lanzaba, por ejemplo, un 403 con diseño de pin y farina, un Mercedes-Benz lanzaba un 300S, la clase S, lo que vendría a ser hoy, de Mercedes-Benz, que era mucho más costoso que este auto y en cuanto a estética estaba mucho más avanzado este Citroën de S que este Mercedes-Benz. Además de todo esto, también incorporaba muchísimos elementos tecnológicos de avanzada, el principal era el desarrollo de la suspensión hidroneumática, que funcionaba como funciona el circuito de bombeo de sangre de un cuerpo humano. Estaba pensado para que una bomba mandara a través de cañería al sistema hidráulico de la suspensión, al sistema de frenos y al sistema de dirección, un líquido que con ese líquido permitiera que hiciera funcionar todos estos sistemas a la misma vez. También incorporaba frenos a disco en las cuatro ruedas, que para ese entonces recién lo estaba adoptando, por ejemplo, Jaguar en su tipo C de competición, que fueron los que ganaron Le Mans para esa época. El auto era sumamente avanzado y si bien su precio era elevado, no terminó siendo lo accesible que pensaba Citroën, por los costos de desarrollo, el auto fue muy bien recibido, se vendió muchísimo y a lo largo de 20 años de vida vendieron casi un millón y medio de unidades. ¡Gracias!